Hay violencia acá, hay mucha violencia. No, no, aquí no hay violencia. La violencia la cree cada quien a su modo, pero aquí no hay violencia porque aquí nos hemos matado. Nosotros somos pacíficos. Anoche, la Guardia Nacional Bolivariana incursionó de esta manera en Táchira. Policías contra civiles, venezolanos contra venezolanos. Esta violencia que hace de sangrar a Venezuela nos impactó esta semana en la cara. Fue así, de golpe, mientras grabábamos en la calle del Cafetal, en Caracas. Era una piedra, güey. Nuestro camarógrafo acaba de sufrir una agresión y nosotros ya nos vamos porque no nos queremos exponer. El proyectil vino de una ventana cercana. Y lo que nos están es masacrando. Esta agresión es solo una muestra de la confusión, del miedo, de la psicosis que vive Venezuela. Esta Venezuela de inseguridad, esta Venezuela de colas y escasez. ¿Qué es lo que se va a comprar? Dos botellitas de aceite. Dos botellitas de aceite. Dos de medio litro. ¿Qué está pasando en la tierra de Bolívar? ¿Por qué lo único que no escasea son las balas? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto terror? ¿Qué podría pasar con los peruanos que radican aquí? ¿Quiénes están tomando las calles en estos momentos? ¿Quién está disparando a matar? Yo creo que es una mezcla, una conchupancia entre la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y los famosos colectivos. La gran pregunta sería, ¿quién mató a los estudiantes? El que mató a los estudiantes. Ellos mismos que se están matándonos con otros. Son cosas que realmente a todos nos tiene asustados. No es posible que yo tenga que venir al velorio de mi amiga y tenga que venir caminando, corriendo y a la vez con miedo de que me quiten la vida, pero yo tengo que estar aquí. Día D estuvo en el epicentro de las protestas, en la hoguera de la violencia, y este es el sobrecogedor relato de un país que vive, sin duda, sus momentos más angustiantes. Su vida, señor, en Venezuela no vale nada. Si ustedes nos están viendo realmente, y esto va a salir a la América Latina y al mundo, Venezuela necesita apoyo y ayuda. Actívenos la carta democrática, porque ya esto no puede continuar. En Venezuela la gente puja para comprar papel higiénico. Conseguir un litro de leche requiere de contactos. Para adquirir dos botellas de aceite se necesita hacer una interminable cola. En Venezuela sientes siempre que alguien te vigila, por eso mucha gente evita exponerse. Otros, como este señor de insuficiente cabellera, nos hace señas para que no grabemos. No hay nada, nada más. Hay aceite, un poquito de papel nada más. ¿Papel higiénico? Sí, un poquitico, no hay más nada, pura paja. Cinco horas, cuatro horas para comprar un pollo y no se consigue. Así de fácil. ¿Qué va a cocinar ahora? Arroz solo, con algo más allá, porque no tengo pollo, no tengo nada. Un detalle del que nos dimos cuenta fue la presencia de este joven de casco, que nos seguía disimuladamente y sobre todo intentaba escuchar cada una de nuestras palabras. ¿Cómo está la situación acá en tu país? Bueno, aquí en mi país la cosa está bien. Hay mucha gente mentirosa que lo que quieren es sacar a Nicolás Maduro del país, porque ellos son egoístas. Si tengo que comerme la verde, me como la verde, porque después viene la madura. Pero la verde, como dice este joven, se la sigue comiendo gente como Margarita. Ella recurrió a sus contactos en el supermercado para a escondidas comprar leche, que ahora lleva presurosa, a su casa, en Chacao. Un mes detrás de la leche. Un mes. Un mes porque no consigo, no hay. La conseguí porque tengo un contacto en el supermercado. Y es que la ausencia del papel higiénico podría interpretarse como una metáfora que indicaría que alguien en este país la está embarrando. Las colas y los robos en moto, en suma, la inseguridad y la escasez es lo que dicen llevó a los estudiantes universitarios a protestar. Ayer en la noche fuimos reprimidos con bombas lacrimógenas y perdigones aquí en la zona residencial donde hay jóvenes, donde hay personas de tercera edad y donde se encuentran niños. Los opositores acusan al gobierno de usar la violencia extrema y el gobierno acusa a los opositores a los que llama fascistas. Anoche la guardia intervino a diversos civiles. Y cuando Venezuela no terminaba de llorar aún, la muerte de la ex Miss Carabobo, Génesis Carmona, ayer también dejaba de existir Geraldín Moreno, de 23 años. A esta última le alcanzó un perdigón en el ojo. ¿Y qué opinas de los estudiantes muertos? Bueno, ese estudiante muerto, eso lo trajo Leopoldo López junto con Capriles. Y según se dice, ya son 10, los estudiantes muertos. ¿Justo que los maten? No, no. Ellos mismos se están matando uno con otro. Las únicas armas que nosotros tenemos son la cacerola, los pitos y las pancartas y las consignas. Pero ellos están armados y arremeten contra nosotros brutalmente. El líder opositor, Leopoldo López, exige en una prisión militar. Nosotros ubicamos a su abogado para preguntarle por su defendido. Y hace unos días se entregó a las autoridades, acusado de instigador de estos actos violentos. ¿Leopoldo López es fascista? Leopoldo López no es fascista. Leopoldo López es un demócrata. Acá lo digo no como abogado defensor, sino como persona que ha compartido tiempo con Leopoldo y quizás como amigo de Leopoldo. Leopoldo es una persona que está profundamente enamorada de este país. La familia de Leopoldo está bastante preocupada por el asunto. Yo estaba haciendo zapping, buscando algún canal tal vez que pueda hacer una crítica y no encontré ninguno. No encontré ninguno porque, y esto nos preocupa mucho, porque la información profesional que manejan los periodistas agremiados al CNP tiene que responder a la ley de ejercicio del periodismo y al código de ética. Sobre el retiro de la licencia a CNN, el presidente Maduro ha reculado, ha dado un paso atrás. Sin embargo, los periodistas siguen siendo agredidos en cada marcha. Es el caso de Mildred Manrique, del diario 2001. Mildred Manrique, del diario 2001. ¿Quiénes son los agresores? Los agresores hasta ahora que tenemos registrados son miembros de la Policía Nacional Bolivariana y miembros de la Guardia Nacional. Hoy tenemos un registro, un video de la agresión que le hicieron a un periodista del diario Panorama en el Zulia. Que lo halaron del carro, lo tiraron al piso, le quitaron los micrófonos. Nuestro camarógrafo Aldo Com, también recibió un balinazo cuando estábamos grabando por las calles del Cafetal. Un barrio al parecer, netamente, opositor. ¿Había visto lo que le han hecho? Mira, de verdad, como venezolana, te pido disculpas a quien te haya golpeado, porque así no somos los venezolanos. Así no somos. ¿Diste hasta las manos? Yo estaba parado ahí, y de uno de estos edificios, porque mi cara estaba mirándose allá. Ah, fue de un edificio, por eso, porque creen que eres venezolana. Pero igual, o sea, si fueran periodistas de venezolana o lo que sea, igual estaría mal que les tiren... No, pero es que hay que ver lo que nos hicieron, pero es que es lo que... Efectivamente, esto demuestra que en ambos grupos hay gente radical, gente que cree que con violencia se solucionan las cosas. Siempre será difícil darse un apretón de manos con el puño cerrado o con las manos ocupadas, sosteniendo un revólver. Tanto en el gobierno como en la oposición hay grupos radicales. Pero no solo los venezolanos sufren esta crisis. Los peruanos que radican en este país también atraviesan por una difícil situación. Pero todo esto se lo contaremos más adelante en la segunda parte de este reportaje.